Ante un posible boicot más a la Feria Internacional de Libro en Guadalajara desde el Ejecutivo, con la indicación de no llevar a grupos de estudiantes de educación básica a recorridos, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, calificó como muy grave que eso suceda. El dirigente universitario manifestó que conoció de rumores respecto a que esta indicación a los maestros de la Secretaría de Educación Jalisco también formaría parte de la estrategia del gobierno del Estado para afectar la FIL. Espero que no cometan el pecado de también pedirle a los niños que no lean. No, yo espero que sí, que vengan todas las escuelas. Sería gravísimo que esta solicitud que ha hecho el gobernador a todo el mundo no venía a la FIL, lo haga con los niños. Eso sería verdaderamente lamentable. No, la FIL es de los niños también, la FIL es de todas las escuelas. Eso es lo bonito de esta feria. Lo que nos hace distinto a Frankfurt justo es que hay lectores. Eso es lo que nos hace la mejor feria del mundo para mí. Entonces yo espero recibir a todas las escuelas. Villanueva Lomelí manifestó que hasta el momento sí han tenido visitas de escuelas, pero han pedido a los organizadores de la FIL estar al pendiente de cualquier cambio para denunciarlo públicamente, pues aunque hay quienes no hacen falta en la feria, los niños sí. En un balance de los cuatro días de este evento, el rector general expresó que solo ha recibido muestras de apoyo por parte de los invitados en los paneles donde participan y expresan que defienden la autonomía universitaria, así como su rechazo a este boicot. Y se comprueba la hipótesis que yo dije, la FIL se defiende solita, ¿no? Todas las conferencias, todos los panelistas, lo único que yo he recibido en estos días de feria es, tanto en los pasillos como en los eventos, muestras de solidaridad, de apoyo y un alto rechazo al boicot que intentó hacer el gobernador de Jalisco a la Feria del Libro. Incluso dijo que el intento de boicot en la danza inaugural de Sharjah el sábado pasado, cuando aventaron billetes falsos con su rostro y el del presidente de la FIL, Raúl Padilla López, ni siquiera le salió bien al Ejecutivo porque al disculparse con la delegación, le informaron que allá cuando les gusta, les avientan dinero. Entonces creyeron que fue un homenaje. Hasta ahora, con los demás países ha tratado de disculparse y solo ha recibido comprensión. Este martes se reunió con la vicepresidenta de España, Nadia Calviño. No sé, sería maravilloso que viniera Dante Delgado. O sea, yo creo que sería una gran señal de estatura de que el partido, Movimientos de Adán a un nivel nacional, entiende que está mal lo que está haciendo su gobernador en Jalisco. Yo estoy seguro que Dante Delgado es una persona que entiende lo que está sucediendo y sería maravilloso que viniera Dante Delgado para... Hasta ahorita no sé si está confirmado o no. Hemos tenido presencia de Amalia García, que estuvo allá con nosotros. Mucha gente nos ha dicho, me llamaron para pedirme no venir y eso a mí no se me pide. Entonces, pues esperemos que venga. Me estaría muy bien si viniera Dante Delgado. Sería una gran señal de vida para Movimientos Ciudadanos. Con imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.